Música Un FIFA 15 acá, que fue cuando empecé Para no olvidarme cuando empezamos muchachos Hay un clip Que es viejo no, viejo es como la mierda Porque es cuando yo arranque a jugar Cuando hice el especial dije Que acá había empezado yo Un FIFA 15 muchachos Arturito, mira lo que era Arturito Acá empecé yo muchachos En FIFA 15 Ya les voy a pasar un clip en este momento De como arranque yo boludo Porque me filmaron Obviamente que me filmaron con un celular B3 Que antes no había tantos teléfonos Tanta tecnología como ahora Y me filmaron con el celular del momento Pero se veía todo mal Pero es mi comienzo Como quien dice Yo jugaba clubes pro boludo Y jugaba de noche y puteaba todo Era una locura La sufría mucho boludo El tipo se excita jugando a esto Y ahora que hará el técnico Lo deja o lo saca? Recién arrancaba el partido Mande, mande Esto es de cuerpo técnico Como necesitaba en el último momento Buena, buena, dándale Somos full game, muchachos Eso, eso Ahí está Ahí está Ese fue el partido de hace mucho tiempo Cuando yo jugaba al FIFA Cuando arranqué, no? Ahí está Está en Facebook Porque antes se subía en Facebook Ahora se usa Instagram Pero cuando yo subí Cuando arrancaba Cuando en el 2015 Boludo Era ahí Mi amigo buscarme Para salir de Skoda Y yo estaba La Liga en la junta de la noche Ahí Porque se juega a esa hora Los partidos de FIFA De clubes pro, no? De noche La Liga se juega de noche Y estaba yo ahí Siempre atajado Bien picado, no? Cuando el Nenny no tenía Claro, él no tenía bigote Estaba en Sinagorda Era en otros tiempos A ver si les digo No hay ganado No hay ganado Por tuve la concha Cuando uno Cuando uno estaba en esa, no? Salado No, 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 no No, no, no No, no, no Todo rico Y ya Ahí estaba re ligado Ahí estaba re ligado Ahí estaba re ligado Si va a llegar, si va Y el balón que se va Ahí fue cuando arranqué, muchacho La sufría, boludo Y todavía no sigo sufriendo, no? La sufría, boludo Pero me grabaron con un V3, no? Era cuando arranqué, boludo Que fue lo que dije en el especial Yo arranqué con ese juego Con este juego Jugando a clubes pro Y ahí está el video Y hoy en día Juego al FIFA Y pasa Me saco 7 a 6 Y termino re frustrado Sufriendo, muchacho No, no, no Yo me quiero divertir Está bien que yo sufra Y que la pase mal en un juego Pero no pasarla mal No, no, padre Están en un malito cumbre Para pasarla mal Vengo a jugar Fortnite Pongo el código Y recibo plomo Y me matan una vez No me encajan 7 goles, muchacho Claro Que dejaron un escopetazo solo Y al lobby Yo estaba en mi mundo La gente Bueno, las minas Que iban a mi casa En ese momento Yo ahí vivía solo Y como es Y claro Y las minas iban a casa Y eran las 11 de la noche Y había que jugar pro Era el partido Era la fecha Me había jodido las piernas Boludo Por el fútbol Y me había dejado estar Estaba re gorda Y si ustedes miran ahí el video Estaba hecha una gorda Todo Estaba Me había dejado estar Boludo Y claro Y en mi mente Estaba Estaba que yo Estaba jugando al fútbol Buena Dirá lo que te comen Buena 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 Muy buena Se viene el todo abajo Chicas Se viene el todo abajo Se viene el todo abajo Mantener El baile banderín Todas esas cositas ricas Que me citan Era Era mi momento ¿Me entiendes? De lo que yo había jugado Hice muchas cosas Con el fútbol Y en el 2015 Encontré Una salida Como quien dice Para mi pasión Y ahí fue Y ahora estoy acá Muchachos Y hoy somos 10K Uno no lo puede creer Pero arranqué ahí Muchachos Ahí fue el comienzo Ahora yo juego a FIFA Y me recaliento Igual que me calentaba antes Boludo Y la sufro Y la paso mal Y me saca lo peor de mí Por eso es que no juego al FIFA Porque me hace mal Boludo Me caliento La paso malísimo Claro Estoy en mi peor momento Ahora está muy de moda Ahora todo el mundo quiere jugar Ahora están todos En un maldito cumple Ahí estaba retirado Así sin remera Todo eso Ahí era yo En esa época En esa época Boludo No me miraba nadie Hacíamos directo Todo Y no me miraba nadie Que los videos Están en YouTube Pero no tenía cámara En el FIFA 15 Éramos 11 Cada uno Con su muñeco Se escuchaba el fútbol De la tele Y yo escuchaba a mi compañero Entonces estaba en un estadio Estaba dentro de un partido Boludo Yo estaba hablando con mis amigos Ahí Con el grupo de contactos Ahí Que ahora están en esa A ver si volvemos o no Porque Obviamente Somos todos viejos Esos fueron los comienzos Boludo Del Club Pro Salado Ahí había pica Boludo Ahora está todo Ah Juego el cuadro Después vamos a seguir 3, 5 Ahí era el comienzo Boludo No era tan Como es que se dice Tan famosa La cosa como es ahora Yo ahí jugaba Atajaba en un cuadro de España En la tarde Que tocó la pelota Estaba salado Era una bestia Pero hace Mucho tiempo Ustedes capaz que eran unos gurises chicos Que no tenían ni play Boludo Esos eran los comienzos ¿No? Salado Ah El que no conoce los comienzos del Denny El Denny arrancó jugando al Pro Mucho Por eso te digo Que yo me caliento Su casa